Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin piel Hey na, hey na Peleando tu cuerpo Hey na, hey na Hey na, hey na Peleando tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y no te entiendo en tus brazos Esto suena amor peligroso Quierome tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y no te entiendo en tus brazos Esto suena amor peligroso Quierome, mami, quierome tú Quierome, mami, quierome tú Quierome, mami, quierome tú Quierome, mami, quierome tú Y este momento en que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Peleando tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dame, quiero ser tú Y lo que atiendo en tus brazos Esto es el amor peligroso Y lo que atiendo en tus brazos Y lo que atiendo en tus brazos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video